La primera fecha del torneo se cerrará mañana en el Campín con el esperado estreno de Independiente Santa Fe Modelo 2009 que recibe al recién ascendido Real Cartagena. Caras nuevas en los rojos como Juan Carlos Quintero, Omar Pérez y el chileno Gutiérrez, pero también reaparición de caras conocidas como la del defensa Jairo Suárez. Pablo César. Germán, después de 11 meses de ausencia por culpa de una ruptura de ligamento, regresará como lateral derecho el jugador bogotano que sufrió como hincha la pasada campaña del equipo del bolicho. El 2 de marzo de 2008 Jairo Suárez sufrió la peor lesión de su carrera deportiva, fue en Armenia durante un partido ante el deporte Esquindío. Fue un momento doloroso, igual en el momento no pensé que había sido tan grave la lesión, pero prefiero no recordarlo, queda como algo que viví. Desde ese momento tuvo que dejar las canchas y comenzar a ver a Santa Fe de otra manera. Como hincha se sufre, esperando que siempre todo saliera bien, mandando la mejor energía y poco a poco me fui metiendo otra vez en los entrenamientos. Regresará con ilusión, esa que no perdió a pesar de estar lejos de los campos de juego durante más de nueve meses. Mañana vuelvo en partidos oficiales, ya empieza el torneo y es a otro precio. Aunque Jairo está plenamente recuperado físicamente, desde su equipo pide en paciencia para evaluar su rendimiento. Nos preocupa más es la seguridad de él, que él sienta que ya su rodilla es completamente normal. Hay que aguantarlo un poquito porque es duro para él, pero ahí va. 11 meses y 6 días después de aquella triste tarde de marzo, Jairo Suárez volverá a jugar oficialmente con Santa Fe y será ante el Real Cartagena.